... Muy buenas noches queridos espectadores, bienvenidos a una nueva cita... ...con la información comarcal, aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, en este miércoles 14 de noviembre... ...en el que como cada día vamos a proceder a comenzar a analizar... ...todo lo que ha sucedido en nuestra comarca de la sierra. Hoy han arrancado en Arcos de la Frontera las obras para la mejora... ...de la red de aguas de la calle Gómez, donde se encontraban unas tuberías obsoletas... ...se instalarán actualmente, y esta es nuestra primera noticia del día... ...un total de 350 metros de nuevas tuberías con mayor capacidad... ...actualmente se ha colocado una tubería provisional en las fachadas... ...para evitar los problemas durante la ejecución de la obra... ...en concreto hablamos de 48.000 euros de inversiones que se llevarán a cabo... ...a través del convenio que existe entre el Ayuntamiento de Arcos... ...y la empresa concesionaria del servicio Acualia... ...y esto beneficiará a un total de 50 familias que llevan años sufriendo... ...la falta de caudal suficiente en sus tuberías y las averías constantes. Arcos tiene un mal endémico que es la cal... ...que todos la sufrimos en nuestra casa, en nuestros grifos... ...y en este caso las tuberías de calle Gómez, además de ser antiguas... ...tuberías de fibrocemento, pues estaban hasta arriba de cal... ...ya antes enseñé una sección, esto fue de una reparación... ...que se hizo en calle Cucarro, y este mal endémico lo tenemos en todas las tuberías... ...y en este caso pues ya las tuberías no daban más de sí... ...y decidimos actuar, cortar por los sanos... ...y se van a meter 350 metros de tuberías nuevas de fundición... ...antiguamente existía un diámetro de 60 centímetros, pasamos a 100... ...con lo cual no sólo mejoramos que va a haber una tubería nueva con más capacidad... ...sino que en previsión de que por desgracia tenemos la problemática... ...las aguas de arco lo generan de la cal... ...pues durará más y dará un servicio... ...actualmente se ha metido una tubería que tenemos en fachada provisional... ...para dar un servicio a los ciudadanos... ...que la verdad es que aquí han tenido multitud de problemas... ...y aprovecho para darle las gracias por la paciencia que han tenido... ...y por lo mucho que están colaborando con la ejecución de la obra... ...incluso con los trámites de esta... ...48.000 euros que salen, como saben, del capítulo de inversiones... ...nosotros ya siempre lo decimos, nosotros no jugamos ni a la de megaogia... ...ni a cara a llegar a las elecciones y nada... ...nosotros vamos humildemente trabajando y solucionando problemas... ...esto sale de las inversiones, como ya digo, 48.000 euros... ...50 familias afectadas, 50 hogares... ...que lo han tenido muy complicado, que han tenido problemas de suministro... ...y problemas tanto de caudal como de presión... ...y que con esto van a tener garantizado muchos años... ...el servicio que deberían de tener... ...así que el equipo de gobierno contento... ...los ciudadanos espero que no más de un mes... ...se concluyan los trabajos... ...que actualmente estamos trabajando en el margen inferior... ...una vez que se concluya, pasaremos al superior... ...y se meterá el tramo superior... ...y yo creo que estamos de enhorabuena... ...de que poco a poco se van solucionando los problemas... ...en este caso una demanda que había que solucionar... ...y aquí está este equipo de gobierno dando respuesta. Y además del delegado de Urbanismo... ...que nos hablaba de las actuaciones, Manuel Garrucho... ...el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín... ...también ha querido hablar... ...no sólo de esta obra que se ha ejecutado... ...que se está ejecutando en la calle Gomeles... ...sino de otros proyectos... ...además de la creación del depósito... ...de la zona de las caleras que también se quiere... ...que mejore el servicio que se presta en Arcos. No solamente estamos uniciendo el problema de la calle Gomeles... ...también como ha dicho el delegado antes... ...hemos solucionado el problema de la calle Reina... ...ahora también hemos presentado... ...el proyecto de la Junta de los Ríos... ...con una inversión de 27.000 euros... ...donde se va a llevar a cabo también próximamente... ...las obras de colocación de arquetas... ...en el transcurso de la tubería... ...para intentar localizar de manera determinada... ...las averías que se vayan produciendo... ...en un futuro para no afectar los cortes... ...a la totalidad de la ampliación de la Junta de los Ríos... ...sino solamente a la zona donde se produzca la avería. Un avance más y también por supuesto... ...el proyecto de actuación del nuevo pozo de reserva... ...de la Cuesta de las Escaleras... ...que evidentemente va a mejorar las reservas de agua... ...no solamente en la zona del campo... ...la zona rural sino también parte del Santiscal y del Barrio Bajo... ...de manera que si se produce una avería... ...podamos tener hasta dos días más... ...de reserva de agua en caso de avería... ...y eso es una cosa también importante... ...vamos avanzando poquito a poco... ...solucionando problemas de los vecinos... ...y actuando con responsabilidad... ...y la seriedad que caracteriza a este equipo de gobierno... ...quizá no vayamos avanzando a un paso... ...a un ritmo muy rápido... ...pero si lo que estamos haciendo... ...lo estamos haciendo bien hecho... ...porque creo que es necesario pararse muchas veces... ...a confesionar de una manera más pausada... ...estos problemas que estamos acometiendo... ...para que tengan no una solución provisional... ...sino una solución definitiva". Y el alcalde se ha referido... ...a las críticas de la oposición... ...ha dicho que se sigue trabajando... ...por la mejora de los vecinos de Arcos... ...aunque en ocasiones... ...no se puede ir todo lo rápido que gustaría. La crítica de la oposición puede ser la que quieran... ...la que sean... ...pero los hechos son los que son... ...Puente de Angorrilla solucionándose el problema... ...bloqueado durante muchos años... ...la zona de la verbena ejecutándose en las obras... ...parada durante muchísimo tiempo... ...y todas estas acometidas... ...y estas obras e infraestructuras que estamos haciendo... ...para mejorar el nivel de calidad de vida... ...de los vecinos y vecinas de Arcos. Siguiendo con la campaña del 2 de diciembre... ...la campaña de las elecciones autonómicas... ...en Ubrique se ha llevado a cabo... ...en el mercadillo de la localidad... ...un reparto publicitario... ...en el que han participado... ...Isabel Gómez, la alcaldesa... ...además de las candidatas al Parlamento... ...Andaluz, Noelia Ruiz y Alba Rosa, la regidora... ...ha dicho que el PSOE es garantía... ...de una apuesta por la salud y la educación... ...entre otras materias sociales. Que la gente tome conciencia... ...que tenga la información... ...sobre todo lo que se ha hecho... ...los retos que tenemos por delante... ...la preocupación que tenemos... ...por seguir mejorando la vida de nuestra gente... ...y bueno, y yo en ese aspecto... ...pues de nuevo darle la bienvenida a ella... ...el honor también y el orgullo... ...de la agrupación de contar con Alba... ...dentro de la candidatura de la provincia... ...y seguir trabajando en esa línea... ...nosotros estamos intentando de... ...bueno pues adelantar ¿no?... ...a lo que es la próxima campaña... ...que ya empezamos el viernes... ...pero adelantar el ánimo en el diálogo... ...en el debate... ...hacia las propuestas... ...hacia las iniciativas... ...que se están embarcando... ...sabemos que la Junta continúa... ...a través de su gestión... ...dando respuesta a muchos problemas... ...como ha sido también el anuncio reciente... ...de nuestra Presidenta... ...con la incorporación de los sistemas FLA... ...a unas edades adultas... ...que como sabemos ya se habían implantado... ...a menores... ...y bueno, aparte de eso... ...pues desde luego tenemos que ir viendo... ...cuáles son esas propuestas de futuro... ...que mejoren la salud, la educación... ...los baluartes de esta tierra... ...y URI que pues sigue siendo también... ...referencia en ese aspecto". Y profundizando las políticas sociales... ...la parlamentaria andauza Noelia Ruiz... ...ha defendido las inversiones... ...en materias educativas... ...por parte del Partido Socialista. Estamos trasladándole nuestros logros... ...tanto en políticas sociales... ...en educación y en salud... ...que para nosotros... ...pues son una muestra más de ese trabajo... ...que se ha venido haciendo... ...desde el Gobierno de Andalucía... ...y también a nivel parlamentario... ...no ha sido un trabajo fácil... ...hemos encontrado muchos obstáculos... ...por parte de los otros grupos... ...pero para nosotros ha sido muy satisfactorio... ...tanto a nivel de Gobierno... ...como a nivel de Grupo Parlamentario... ...como decía, ¿no?... ...queremos comentarle a los ubriqueños... ...de primera mano... ...pues como para nosotros... ...las políticas sociales... ...han sido la prioridad política... ...del Grupo Parlamentario... ...y del Gobierno... ...afianzando como siempre... ...como no puede ser de otra manera... ...por nuestra sigla socialista... ...y por lo que nosotros... ...llevamos en nuestro ADN... ...como es la creación de empleo... ...como objetivo prioritario... ...para este Gobierno... ...teniendo en cuenta... ...pues los problemas... ...que vienen sufriendo los gaditanos... ...y en este caso... ...pues la comarca de la Sierra de Cádiz... ...pero también... ...de manera paralela... ...la creación de empleo... ...el blindaje del estado del bienestar... ...y el mantenimiento de las políticas sociales... ...la educación... ...y la dependencia y la salud, ¿no?... ...hoy queremos trasladarles en concreto... ...las políticas educativas... ...para nosotros... ...la educación es una prioridad absoluta... ...Andalucía es una comunidad... ...referente en inversión... ...en inversión... ...porque para nosotros la educación... ...hay que decirlo muy claro... ...no es un gasto... ...es una inversión... ...es un esfuerzo inversor... ...el que hace la Junta de Andalucía... ...y es la comunidad... ...que se encuentra en primera posición... ...en inversión en educación... ...por encima de Madrid o de Cataluña... ...que bueno... ...ya tenemos... ...ya sabemos... ...como otros líderes políticos... ...que han gobernado en Madrid... ...o que vienen desde Madrid... ...pues hacen esas críticas... ...a nuestra comunidad educativa... ...a nuestros niños y a nuestras niñas... ...pero nosotros... ...tenemos el sistema educativo más amplio... ...gratuito... ...que garantiza... ...la igualdad para todos los alumnos de Andalucía... ...también Andalucía... ...lidera... ...los servicios complementarios... ...que dan una ahorra a cualquier familia andaluza... ...de 5.000 euros al año... ...bien por las bonificaciones... ...de los comedores... ...los transportes a escolar... ...los libros gratuitos... ...todos conocemos como niños de nuestros pueblos... ...tienen que desplazarse... ...concretamente yo soy de un pueblo pequeño... ...como los alumnos de cualquier pueblo de Andalucía... ...tienen que desplazarse a centros educativos... ...de otros municipios... ...y cuentan con el transporte escolar gratuito... ...los libros gratuitos... ...las bonificaciones a las matrículas... ...y eso pues... ...le supone para cualquier familia andalucía... ...5.000 euros de ahorros anuales... ...no es nada baladí". Añadido Noelia Ruiz... ...que hay mayor número de maestros y profesores... ...que en otras comunidades... ...aquí en Andalucía... ...hay una apuesta por la educación... ...de 0 a 2 años... ...además también ha resaltado las bonificaciones... ...en las matrículas universitarias... ...ha dicho algo que también... ...hace estar a la cabeza... ...en cuanto a la educación pública... ...en el estado a Andalucía... ...ha dicho... ...además... ...destaca las obras de infraestructuras... ...puestas en marcha... ...y que se invierten... ...dice en la zona... ...un total de 1 de cada 5 euros... ...del presupuesto... ...que fueron parte de la educación... ...y 3... ...uno de cada 3 euros... ...en materia de sanidad. Que también... ...hemos trabajado y duro... ...con el plan de infraestructuras educativas... ...con las obras de climatización... ...de retirada de la Mianto... ...y hemos encontrado siempre... ...pues el voto en contra de otros partidos... ...son nada más y nada menos... ...que 1.800 millones de euros... ...los últimos 10 años... ...para obras de climatización... ...en los nuevos colegios retiradas de la Mianto... ...y nuevas infraestructuras... ...un presupuesto que nosotros hemos sacado siempre... ...con el voto en contra de Partido Popular... ...y de Podemos... ...algo inexplicable... ...pero nosotros aún así... ...siempre somos conscientes... ...que tenemos que defender... ...nuestras prioridades políticas... ...y lo vamos a seguir haciendo... ...igual que también lo venimos haciendo... ...con los temas de salud... ...para nosotros... ...bueno pues es primordial blindar... ...la sanidad pública... ...tenemos el sistema sanitario público... ...más grande de toda España... ...se han aumentado... ...las pruebas diagnósticas... ...se ha aumentado... ...también la atención primaria... ...son 149 profesionales médicos... ...los que se van a incorporar... ...a nuestros centros de salud... ...en la provincia de Cádiz... ...y todo ello como decía... ...pues con el voto en contra... ...el resto de... ...del resto de los grupos... ...de los grupos políticos". En Sanidad también destacaba Ruiz... ...que se han creado nuevos centros... ...sanitarios como... ...el de Bornos Alba Rosa... ...como candidata al Parlamento de Andalucía... ...ha venido a refrendar... ...las palabras de Noelia Ruiz... ...sobre todo... ...en cuanto... ...a la educación... ...la gratuidad de las matrículas... ...y también la apuesta por la sanidad pública. El gobierno oficializa... ...es un gobierno que ha aposado... ...desde el primer momento... ...por la educación... ...un gobierno que ha puesto... ...entre todos los servicios públicos... ...a la privatización... ...como bien ha dicho mi compañera Noelia... ...en Andalucía las familias ahorran... ...unos 5.000 euros... ...en educación... ...todo lo contrario que en otras comunidades autónomas... ...donde gobierna el Partido Popular... ...también aquí en Andalucía... ...tenemos becas propias... ...como fue la beca para el B1... ...y la bonificación de las matrículas... ...muchos andaluces hemos tenido que pedir... ...présamos a los bancos para poder estudiar... ...gracias a Susana Díaz... ...eso se ha terminado... ...el 99% de la matrícula es gratuita... ...aposando sobre todo por el talento de la... ...de la juventud... ...también otra de las gran medidas de Susana Díaz... ...ha sido los temas de salud... ...8 de cada 10 hospitales... ...de nuestra comunidad autónoma... ...son gratuitos... ...y como bien ha dicho Noelia... ...el presupuesto... ...se destina mucho a la sanidad... ...a la sanidad pública. ...y en la junta de gobierno local... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...se ha dado luz verde... ...a las nuevas obras del Pran Invierte... ...que contará la localidad... ...en concreto 350.000 euros... ...nuevos de inversión... ...que se van a llevar a cabo... ...son ocho actuaciones... ...el alcalde Isidoro Gambín... ...ha destacado... ...las primeras de ellas... ...que tienen que ver con la renovación... ...del alumbrado público... ...en la barriada del Santiscal... ...además de mejoras... ...se llevará incluso instalación... ...de nuevas luminarias... ...en algunas de las calles. ...alumbrado público... ...con farolas... ...de seis metros de altura... ...iluminaria LED... ...de 50 vatios... ...incluido nuevo cableado... ...cimentación... ...arquetas... ...y canalizaciones necesarias... ...en las siguientes calles del Santiscal... ...pintor González Bilbao... ...pintor Bartolomé Bermejo... ...pintor Antolines... ...pintor Antonio Moedano... ...pintor Madrazo... ...pintor Claudio Coello... ...pintor Pantoja de la Cruz... ...pintor Luis Morales... ...pintor Zuluaga... ...pintor Pedro Dorrente... ...pintor Berruguete... ...pintor Salvador Maella... ...pintor Eduardo Cano... ...pintor Juan de Juanes... ...pintor Soraya... ...pintor Juan de Toledo... ...y Marquesa de la Cañada. ...también... ...la instalación de nuevo alumbrado público... ...con farolas de 7 metros de altura... ...y luminaria LED... ...de 90 vatios... ...incluido nuevo cableado... ...cimentación... ...arquetas y canalizaciones necesarias... ...en la avenida del Corregidor... ...y en la calle Marqués de Mérito. Esto hace un total... ...de 117 luminaria de LED... ...completamente nuevas... ...además... ...tenemos... ...en el pliego de condiciones... ...las mejoras que pueden ofertar... ...las empresas interesadas... ...en amarillo... ...para... ...si ofertan esas mejoras... ...poder... ...ampliar la zona... ...de... ...mejora de iluminación... ...en el Santiscal. Ha dicho el alcalde... ...que con esto se demuestra... ...que el equipo de gobierno... ...también demuestra por la barriada... ...del Santiscal... ...y que se desmontan las tesis... ...del Partido Popular... ...que dicen que la misma se encuentra... ...completamente abandonada... ...también se va a mejorar la iluminación... ...con el plan que invierte... ...en las barriadas de La Pedrosa... ...así como uno de los accesos a Gédula. También la renovación... ...de... ...el alumbrado público... ...de la barriada de La Pedrosa... ...que... ...va a afectar... ...a toda la zona urbana... ...de la barriada de La Pedrosa... ...desde la entrada... ...desde la entrada... ...hasta la zona de la iglesia. ...con un presupuesto... ...de 27.000 euros... ...y constará de la renovación... ...de instalación existente... ...a tecnología LED... ...es decir, la renovación... ...de todo lo que hay ahora... ...antiguo... ...a tecnología LED... ...con potencia de 60 y 90 vatios... ...por un total... ...de 53 luminarias... ...así como adecentamiento... ...de las farolas existentes... ...nuevo cableado... ...y centro de mando... ...y protección... ...también... ...procederemos... ...en el tema eléctrico... ...a la renovación... ...del alumbrado público... ...del acceso a gédula... ...por la A 2200... ...con un presupuesto... ...de 14.000 euros... ...que consistirá... ...en la renovación... ...de la instalación existente... ...a tecnología LED... ...con potencia de 90 vatios... ...así como nuevo cableado... ...y centro de mando y protección... ...esta es la avenida... ...que va desde la farola... ...junto al antiguo cuartel... ...de la Guardia Civil... ...hasta la entrada... ...al recinto ferial... ...por esa carretera... ...que está... ...actualmente... ...mal alumbrada... ...y este plan permitirá... ...la mejora de la instalación... ...contra incendios del Santiscal... ...el colegio... ...donde se van a... ...en concreto invertir... ...4.000 euros... ...para que... ...esta instalación... ...se encuentre perfectamente adecuada... ...cosa que no sucede actualmente... ...y también se mejorará... ...el parque infantil... ...en Gédula... ...se creará un nuevo parque infantil... ...en Gédula... ...y se mejorará... ...la zona de juegos... ...infantiles... ...en la calle... ...Acacia... ...además... ...también... ...actuaciones... ...en un parque... ...bio saludable... ...y el ajardinamiento... ...de la zona de entrada... ...desde... ...la zona de Jerez... ...forman parte de este plan... ...invierte en cuanto... ...a la barriada... ...de Gédula... ...más proyectos... ...que formarán parte también... ...de este plan... ...han sido presentados por el alcalde... ...como son... ...la creación de un local... ...en la calle Bulería... ...destinado... ...fundamentalmente... ...a la actuación... ...de la fundación... ...de la organización... ...Difu Arcos... ...y que contará con... ...160 metros cuadrados... ...adaptación de local... ...para usos múltiples... ...en la calle Bulería... ...que es este... ...proyecto que tenemos aquí... ...encima de la mesa... ...se va a proyectar... ...esto tiene un importe... ...de 81.000 euros... ...y se va a proyectar... ...un local de 160 metros cuadrados... ...que dispondrá de cuatro despachos... ...uno para un psicólogo... ...otro para un logopeda... ...y otros para trabajadores sociales... ...tendrá dos salas grandes... ...de fisioterapia... ...y terapia ocupacional... ...un vestíbulo... ...un distribuidor... ...y dos aseos adaptados... ...¿por qué? ...porque queremos que este local... ...sea fundamentalmente... ...un local común para asociaciones... ...con temas de cierta discapacidad... ...pero fundamentalmente... ...para la asociación Difuarcus... ...donde se atienden a menores... ...con diversas discapacidades funcionales... ...y físicas... ...y que ahora mismo... ...necesitan un local... ...que puedan homologar las actividades... ...que están desarrollando actualmente... ...fundamentalmente... ...a través de los padres y madres... ...de estos niños y niñas... ...que se están atendiendo... ...en el actual centro... ...que tienen alquilado actualmente... ...tendrá el plan... ...invierte también lugar... ...para la adaptación de la trasera... ...del Colegio Alfonso X el Sabio... ...para crear una zona de sombra... ...con una inversión de 23.000 euros... ...y otro de los proyectos estrellas... ...del mismo... ...la creación de un parque canino... ...en la calle Alfonso Arroyal... ...aquí se invertirán... ...otros 23.000 euros... ...se proyecta un parque canino... ...que es este... ...de 500 metros cuadrados... ...con la instalación de juegos... ...para perros... ...tales como vallas... ...y muro de salto... ...ruedas... ...túnel... ...y empaladiza... ...fuente de beber... ...para perros... ...y papeleras caninas... ...así como bancos... ...papeleras... ...y fuente... ...bebedero... ...para los acompañantes... ...ampliándose la red de riego... ...en zona de jardín... ...que carezca de ella... ...es una demanda... ...de un parque canino... ...que nos hacen... ...diferentes vecinos de Arco de la Frontera... ...es una necesidad... ...y que va a ir ubicado... ...en la zona del portisuelo... ...por debajo... ...de donde está actualmente ubicado... ...el campo de fútbol Antonio Camacho. Y desde el Ayuntamiento de Bornos... ...y en concreto... ...desde el área de igualdad... ...su delegada Siberia Jiménez... ...ha presentado un amplio programa... ...que ha dicho... ...que es un programa plural... ...y en el que han participado... ...las asociaciones y los colectivos... ...para conmemorar... ...la efeméride... ...de el día contra la violencia... ...eh... ...hacia la mujer... ...el día contra la violencia... ...de género... ...un amplio programa... ...como decimos... ...que se pondrá en marcha... ...y que contará... ...con diversas actividades. Desde la Delegación de Igualdad... ...del Ayuntamiento de Bornos... ...queremos presentarle... ...a todos los vecinos y vecinas... ...nuestro programa... ...eh... ...como siempre... ...venimos presentando... ...un programa plural... ...que se presenta... ...de la mano de las asociaciones... ...de la Biblioteca Municipal... ...de mayores activos... ...también de los centros educativos... ...y de todas las entidades... ...que realmente... ...demuestran... ...que se vuelcan por este tema... ...y que realmente luchan... ...por la eliminación... ...de la violencia contra las mujeres... ...comenzamos... ...con una marcha senderista... ...a la Sauceda y el Bosque Encantado... ...que será el próximo domingo... ...día 18... ...queremos... ...invitarle a todos los vecinos y vecinas... ...a que se inscriban... ...que vayan a Turismo... ...y que pregunten... ...tenemos un taller de cortometraje... ...comando VDG... ...que viene de mano de Páginas Violetas... ...y lo tendremos el próximo lunes 19... ...también vamos a contar con Narcóticos Anónimos... ...el día 20 de noviembre... ...a las seis y media... ...en el Salón de Pleno... ...una actividad... ...la verdad que es muy novedosa... ...y vendrán... ...personas que forman parte de Narcóticos Anónimos... ...a dar una jornada sobre... ...droga y violencia... ...una mirada desde Narcóticos Anónimos... ...tenemos también los talleres desde la Diputación... ...Pepuca y el monstruo encantado... ...el monstruo que se llevó su sonrisa... ...que vamos a tener la oportunidad... ...de que se celebre en los centros educativos... ...de la localidad... ...la charla informativa del CIN... ...con la que siempre contamos... ...como digo todos los detalles... ...lo tienen en el programa... ...el día 22 también tendremos un teatro... ...en el Salón de Pleno... ...a las seis y media... ...muchísimas actividades... ...que desde la delegación... ...queremos hacerle llegar a todos los vecinos y vecinas... ...como digo... ...para que disfruten de ellas... ...para que participen... ...vamos a tener la cartelería colgada por todos lados... ...redes sociales... ...Facebook... ...y por todo el municipio... ...para que... ...vean las horas y los distintos sitios donde están... ...también estamos llevando a cabo... ...un taller en los centros educativos... ...durante todo el mes de noviembre... ...que viene de manos de Diputación... ...a través de su financiación... ...el CIN también nos ofrece un taller... ...durante toda la semana del 23 al 30 de noviembre... ...impartido por Lucía Cruz... ...que siempre tiene muchísima demanda... ...en la Biblioteca Municipal... ...también vamos a hacer diferentes videoforums... ...y una campaña de redes sociales... ...para la eliminación de la violencia contra las mujeres... ...vamos a poder también contar en mayores activos... ...con la grabación del vídeo Las Valientes... ...diferentes charlas también sobre micromachismo... ...como digo, unas asociaciones también realizan... ...diferentes actividades, meriendas... ...también jornadas de participación con videoforum... ...la Asociación La Esperanza y la Asociación Cantarrana... ...tienen diferentes actividades... ...y los centros educativos como siempre... ...y el Instituto que se suman... ...y presentan también el programa con nosotros... ...estamos muy agradecidos de su colaboración... ...y os esperamos en todas las actividades... ...que tenemos preparadas para la próxima semana. Y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos con más información mañana... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz, hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!